Las oportunidades del patrimonio industrial se han mencionado también en la presentación, porque no siempre el patrimonio industrial se ha visto como una oportunidad, porque los que estamos en esto hace tiempo sabemos que a menudo se ha visto como una traba para el crecimiento urbano, y que muchas veces ese patrimonio industrial ha desaparecido sin darle una oportunidad, una opción. Así que que estemos hablando de las oportunidades del patrimonio industrial creo que siempre es para felicitarse y pensar que ahora se está revirtiendo esa tendencia. Y además, para quienes llevamos ya años en esto, que se revierta esa tendencia nos pone en una situación un poco difícil, porque durante tantos años instalados en el discurso del calimero, del victimismo, pues ahora nos encontramos un poco desconcertados. Resulta que ahora hay cosas por las que nos podemos felicitar. Sin experiencias, creo que no hay que dejar nunca de lado la visión política y como se verá, yo en eso también milito activamente, queda muchísimo por hacer, pero es cierto que hace ya un tiempo que estamos algunos intentando cambiar ese discurso un tanto doliente, porque creemos que es contraproducente para esos fines que perseguimos. Así que esta intervención va a ir un poco en esta línea y por supuesto del papel que ha jugado en este revertir la tendencia, las asociaciones de defensa del patrimonio industrial y concretamente la asociación española y del Comité Internacional para la conservación del patrimonio industrial. Voy a mencionar un par de cosas que han salido ya a colación, porque en la defensa del patrimonio industrial, no solo en el nacimiento del concepto de patrimonio industrial, sino en la defensa del patrimonio industrial fue fundamental el hito de la prohibición del arco bótico de Houston Station. En julio de 1961 se anunció que se iba a demoler el arco para hacer una nueva estación, la que existía estaba obsoleta y bueno, pues la Victoria Society y una serie decente de las escuelas de arquitectura organizan manifestaciones, no se indigamos, para que aquello no se produzca. De hecho, incluso personalidades relevantes, un periodista de la DDC, Sir Charles Wheeler, pide audiencias por el primer ministro para evitar el derribo y Harold Macmillan, que en ese momento el primer ministro, dice que es imposible, que por agiladar el arco tendría un coste excesivo, que multiplicaría por 10 el coste de la demolición y que por lo tanto es imposible y que además desvirtuaría la estética de la nueva estación. No sé si nos suenan un poco estos argumentos que se dieron. Conclusión, a pesar de manifestaciones de audiencias, etc., el arco fue demolido en 1961. ¿Sirvió de algo todo aquello? Bueno, sirvió, para empezar, porque nació un concepto, porque nació un movimiento de defensa del patrimonio industrial, al menos en los ámbitos académicos y profesionales, lo cual siempre es un comienzo, y porque solo 5 años después se dio una situación similar muy cerca, en las de Panta Station, y aquella sí que se salvó. Con lo cual, el arco de la elección, estoy diciendo perdimos, pero sí que hubo una lectura positiva. Hay otro hilo que nos ha mencionado, que son los mercados de sal en París, aquel que se llamó el vientre de París, impulsado con una colombia aparte, unas escrituras diseñadas por Víctor Valtar, y que fueron memorias en 1971, durante el verano, con agosticidad. A mí es un término que ha rumiado Guillermo y Arte, un arquitecto, al menos a él es el primero que se lo escuché, y me encanta. La agosticidad, el patrimonio en general y a la institución en particular, habría que tenerlo en cuenta en los procesos de enjuiciamiento de aquellos que atenten los verdaderos. El caso es que también hubo una contestación ciudadana importante, hubo movilizaciones, se hicieron pegatinas, se solicitó que se lo hicieran como monumento los mercados metálicos. La oposición, al entonces alcalde de París, que era el exigar, que luego iba a ser presidente de la República Francesa, organizó manifestaciones, pero es cierto que la mayor contestación política no tuvo tanto que ver con el mantener o no los mercados, como con la falta de transparencia del proceso de derribo y de adjudicación del proyecto que iba a haber luego allí, que también es algo que creo que nos puede sonar. De hecho, la lectura que se hizo después es que se había consacrado el patrimonio industrial porque una de las naves se trasladó a otro municipio, a Norges Unmer, por lo cual ya ahí se había protegido el patrimonio industrial, ¿verdad? Y lo que sí que quiero es MESAL como un paradigma internacional del desencuentro y un paradigma internacional muchas veces se pone como ejemplo de lo que no hay que hacer en el proceso de estas características. Como todos ustedes saben, todavía no lo suelo cumplir bien. ¿Qué pasa ahí en MESAL? En cualquier caso, se perdió el año político de MESAL Station, se perdieron los mercados MESAL, ahora esto es lo que hay en su lugar. Dejo simplemente a la reflexión si se ha ganado algo o no. Si el nuevo diseño ha aportado algo a las ciudades, si la personalidad de Lones o de París se ha visto reforzada con estas intervenciones. No se me nota nada lo que pienso, creo, así que dejo a la libre creación de la audiencia estos pensamientos. En cualquier caso, como digo, son dos hitos que son fundamentales no solo para el nacimiento del concepto del patrimonio industrial, sino para la asociación misma. El nacimiento de la conciencia, que es verdad que parece referirse solo al patrimonio construido, se les menciona ello también aquí antes, pero es necesario decir también que el patrimonio mueble ya tenía su propia trayectoria de despertar el interés entre otro tipo de profesionales, sobre todo los ingenieros industriales. En 1794 se crea el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, que pasa por ser el primer museo industrial, aunque insisto que de París hasta antes, se crea en 1906 en Múnich. Es decir, que ya se estaban creando instituciones que protegían el patrimonio mueble. Cierto es que no se protegía como patrimonio cultural. Lo que importaba era proteger elementos que tenían un valor didáctico sobre una serie de técnicas, de oficios, de saberes que estaban desapareciendo, que se estaban perdiendo o que podían tener la capacidad de formar a los nuevos profesionales que iban a trabajar en la industria. No había un interés cultural inicialmente en estas instituciones, pero bueno, pues ahí estaba. Y la defensa del patrimonio industrial viene un poco de esa confluencia, de profesionales que vienen del ámbito de la industria industrial y que están muy interesados en forma técnica y de otra serie de profesionales que están interesados fundamentalmente por el patrimonio construido. Conceptos como la memoria, como los documentos, como que también se han mencionado aquí, van a llegar más tarde. Van a llegar, pero van a llegar más tarde. El hecho es que dejando al marcel estas instituciones que ya existían, los dos sitios de Houston Station y de Sal en París van a crear ya un movimiento asociativo importante en la defensa del patrimonio industrial. Voy a citar solo las asociaciones más conocidas a nivel internacional, desde luego no son las únicas. Todas ellas tienen, de todas formas, una trayectoria que se centra en tres ámbitos. Generar conocimiento en torno al patrimonio industrial. Van a impulsar la creación de una nueva disciplina, que incluso va a llegar a ser disciplina académica a partir de un momento dado. Van a alertar contra las desapariciones y contra los atentados, contra el patrimonio industrial, por lo tanto van a formular la defensa y van a tener un adecuado fundamental en la difusión, también se ha mencionado aquí. Van a hacer que se conozca y se aprecie el patrimonio industrial. Lo bueno que tienen estas asociaciones además es que en ellas coinciden gente que viene del ámbito académico, gente que viene de un ámbito más profesional, gente que viene de la militancia activa, que simplemente siente una creencia por esos lugares, por esos espacios que se están transformando y gente también que se dedica, o que se va a empezar a dedicar a partir de ese momento a la interpretación y a la difusión de ese patrimonio. Con lo cual el patrimonio industrial se convierte en objeto de estudio, en objeto de interés por parte de una parte más amplia de la sociedad y en objeto de algo que se llama el nicho de trabajo, lo cual, por lo que necesitamos esto profesionalmente, pues está bastante bien. Quiero decir que ha sido también una cuestión a tener en cuenta. Como decía, en el año 1971 se crea la SIA, la Sociedad de la Arqueología Industrial se crea en Washington y su objetivo es promover, lo he destacado ahí, el estudio, la valoración y la salvaguarda de bienes industriales. Y ellos como bienes industriales definen los lugares, los edificios, los artefactos y las tecnologías. Este es el objeto de su interés. En la actualidad tienen 13 sedes, la principal es Michigan, en la Universidad Tecnológica, y celebran un congreso anual y tienen dos publicaciones oficiales. Les sigue en el tiempo la Asociación para la Cultura Industrial, que es la Asociación Británica. Se crea en el año 73, aunque es cierto que llevaban 10 años de organización de congresos en Ironbridge, que se ha mencionado también aquí, y ahí sus objetivos son identificar, registrar, salvaguardar y difundir, aquí ya se suma la discusión, lo que ellos llaman los vestigios o los restos, remains en inglés, del pasado industrial. Como lo mío es la crítica, a mí eso de centrarse en los vestigios o los restos de un pasado es lo que menos me gusta de esta visión, porque como se ha mencionado aquí también, el patrimonio industrial muchas veces tenemos que enfrentarnos a él cuando está todavía en activo, cuando es parte de nuestro presente, y porque además estoy diciendo que el patrimonio es presente, no es pasado, porque lo tenemos aquí. Todo lo que manejamos es patrimonio de lo íntimo, pero bueno, en cualquier caso no seré yo quien lo entiende la plana a la Asociación Europea más antigua del patrimonio industrial, pero creo que ese también es importante porque se nota en sus actuaciones. En el 78 se crea el SIRAC, el Comité de Transformación, Televisión, Clasperos y Léctudes de la Mise en Valencia y Parfumana Industrial, porque los franceses siempre llevan la grandeza, se tienen que venir arriba y poner así. Es interesante que sus objetivos son la reflexión, y ahí dentro de la reflexión meten el estudio, la valoración, la salvaguarda, etcétera, y la protección de todas las formas y aspectos, es decir, son deliberadamente imprecisos y amplios, esto también hay que, creo que es un valor a tener en cuenta, porque los limites y musos que nos han llevado más en una conversación estos días, ¿no?, del patrimonio industrial, es precisamente uno de sus puntos fuertes, de sus fortalezas, y atención, es la reflexión y protección de todas las formas y aspectos del patrimonio francés de la industria. Esto también muy vinculado a la de la clase fantasana, pues en este caso tienen muy claro cuál es su ámbito de actuación. En el mismo año surge el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TIKI, en el año 78, cuyo objetivo primordial es promover la cooperación internacional, es decir, se entiende que cada país tiene sus instituciones nacionales, locales, en distintas escalas que ya se encargan de, dice TIKI, preservar, conservar, investigar, documentar, interpretar y fomentar la formación, que esta también es una novedad interesante, en el patrimonio industrial. Como ven, obvian la defensa, que se da por supuesto, es decir, estamos todos en la defensa del patrimonio industrial, la tienen tan asumida que ni la mencionan. Pero en cualquier caso, TIKI nace con la intención de promover la cooperación internacional en la defensa del patrimonio industrial. Se organiza a través de asociaciones nacionales, está reconocido por ICOMOS como el órgano consultor en materia de patrimonio industrial, es decir, que en temas de declaración de patrimonio mundial ante UNESCO el órgano consultor es TIKI, somos TIKI, porque al estar organizado en asociaciones nacionales, pues en el Estado español es TIKI España quien tiene esa representación ante ICOMOS, ante la UNESCO y ante TIKI Internacional. TIKI España, que es el organismo del que yo soy presidenta, es la cimada y que me estreno hoy aquí, es heredera, no es una asociación nueva en estatutos, se funda en el año 2002, pero es heredera de la Asociación Española de Patrimonio Industrial y Obra Pública que había sido fundada en 1986, es decir, los que formamos parte de TIKI no nos reconocemos en otra cosa, más que en aquella Asociación Española de Patrimonio Industrial y Obra Pública que luego se refunda, cambia de nombre y toma también este concepto de órganos esos que representa al Estado español ante TIKI internacional, ante la UNESCO y con el ICOMOS. De todas formas, antes de continuar con la labor de TIKI España, sí que quería mencionar dos documentos, uno de ellos se ha mencionado hoy también, que van de TIKI internacional y que son fundamentales. No lo voy a detener, en la carta de MISMITAMIL porque ya ha sido comentada antes por extenso, se redacta en 2003 y es interesante porque define dos conceptos que a veces en el ámbito internacional nos traen de cabeza. Hay una serie de sensibilidades, la castellano-parlante desde luego, la corto-parlante, que nos referimos al patrimonio industrial, mientras que la tradición británica que lo parlante se refiere más a la arqueología industrial. La carta de MISMITAMIL lo que viene a hacer es a delimitar lo que son ambos términos. Patrimonio industrial sería los restos o los vestigios de valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico, incluyendo el lugar de la institución maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el patrimonio industrial, sin olvidarnos de una importancia social simbólica. Y la arqueología industrial es la metodología, siempre interdisciplina de estudio del patrimonio industrial. Es decir, luego, los británicos van a seguir hablando de arqueología industrial, fundamentalmente, en MISMITAMIL, pero por lo menos tenemos ya claro lo que es cada cosa. Y no es una cuestión menor, porque la arqueología industrial usa los métodos de investigación más adecuados. Es decir, no solo la espatografía tradicional, que lo puede hacer en un momento dado, por eso puso a propósito la imagen por el dron, ¿no? Y va incorporando las nuevas tecnologías para hacer entender mejor el presente de ese patrimonio que nos remite a ese pasado industrial. Decide también, como se ha mencionado aquí, el periodo que comprende el patrimonio industrial, que es de la revolución industrial, con esos límites difusos, porque, claro, ellos que son de tradición británica dicen, desde mediados del siglo XVIII hasta hoy. Bueno, pues, yo que soy de Bilbao, además de Bilbao, o sea, no soy de esos que son de los pueblos alrededores, pero no. Yo soy de Bilbao. Si vamos con la máquina del tiempo a mediados del siglo XVIII, a la Ría de Bilbao en Berbío, allí mi revolución industrial ni nada. Es decir, los límites de la revolución industrial no son los mismos en Manchester que en Bangladesh, ¿no? Y por eso son deliberadamente difusos. Porque tiene que ser, tiene que ser así. Hay otro documento, que son los principios de Dublín, que son una declaración conjunta de Icomos y Tiquí, que apenas aporta ni nada sobre la carta de Icomos, yo creo que con eso coincidimos prácticamente todos, tiene 14 puntos, se menciona la documentación, se menciona la maquinaria, el patrimonio intangible, pero eso es así en la carta. El valor que tiene es ese acuerdo con Icomos que habilita a Tiquí como órgano consultor ante un resto para declaraciones del patrimonio mundial. Por lo demás, si tienen ustedes cuestiones de intervención en patrimonio industrial, de definición, etcétera, carta de Icomos y Tiquí, ese es el documento de referencia. Dicho esto, que me pareció importante situarnos ahí, vamos a hablar de la defensa del patrimonio industrial de España y de la labor que desempeñamos desde... he puesto además la directa con las cosas del tiempo, igual hasta me sobra. Si luego me tengo que explotar sobre algún aspecto, sin problema. En Tiquí, desde luego, una de nuestras acciones es general conocimiento. Debo decir aquí, y no porque se haya mencionado, porque los agentes están impresos y se puede comprobar que lo traía, que la mayoría de las cosas a las que voy a hacer mención no son únicamente atribuibles a Tiquí España. Tiquí España es el centro, vamos, la cabeza visible de un montón de asociaciones de ámbito más local, que además pueden ser autonómicas, pero pueden ser también asociaciones de vecinos y gente muy implicada con un solo elemento que hacen una labor sin la cual no tendría sentido nuestra existencia. Es decir, que quiero hacer recoger Tiquí España, todo eso, ¿no? Y recoger también, a través, por ejemplo, de los congresos que organizamos, todo el conocimiento que se va generando en torno a ejes semánticos, ¿no? En ese sentido, porque hemos traído las cortadas de los tres últimos congresos que se han celebrado. Organizamos congresos trianuales, es decir, cada tres años se organiza un congreso con una temática amplia, el próximo tocaría en el año 2021, pero además de eso se organizan jornadas intermedias, intentamos que sea cada año, es decir, que llegamos a lo que llegamos, no tenemos el músculo que tienen, por ejemplo, las asociaciones británicas, francesas, etcétera, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Hay jornadas intermedias con temas igual que no cunden tanto como para hacer un congreso, pero que tienen también su interés, y de esa manera concentramos, ¿no? Y podemos estar al día del conocimiento que se genera desde muchos sitios, también impartimos cursos online, es decir, que tenemos esa visión formativa, que es importante, colaboramos con instituciones académicas, etcétera. Generamos conocimiento y además hacemos de altavoz el conocimiento que se genera en otros sitios. Contra lo que hacemos es y fundir esos conocimientos, lo cual nuestra existencia no tendría ascijido, ¿no? Entre otras actividades, por ejemplo, la más relevante es esta exposición de los cien elementos del patrimonio industrial en España, una exposición que es generante, que se veía en distintos lugares, pero que sigue recorriendo toda la democracia española y donde se recogen los cien elementos más importantes del patrimonio industrial en España. Se eligieron por las comunidades autónomas, es decir, cada comunidad eligió los elementos que mejor representaban, con un criterio de número a representatividad. Es decir, Cataluña y el País Vasco tienen el mayor número de elementos, diez cada uno, seguidos por Madrid, seguidos de Andalucía, hasta llegar a la ciudad autónoma de Decepta, que creo que tiene un solo elemento. Pero está representada toda la fotografía y están representados todos los sectores y todas las psicologías del patrimonio industrial. Esa exposición no solo tiene el formato de los paneles, que pueden ver, que además se completan con objetos en su caso, sino que tiene un catálogo donde están recogidos todos los elementos y tiene también una aplicación para móvil donde están recogidos. Y seguimos en la idea de difundirlos. De hecho, aquí a raíz de los elementos que se pusieron en esa exposición son los que se propusieron para el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que son los que ha recogido, porque otra de nuestras labores es asesoramiento a las instituciones y, por supuesto, la defensa del patrimonio industrial. En la izquierda, este es el último que hemos hecho. Como ya he confesado que soy de Bilbao, pues bueno, puede pensar que es prevaricación, pero no. Es que la última declaración que ha hecho aquí, cuando el presidente era todavía Miguel Ángel Álvarez Areces, con lo cual no existía a esta presidenta, fue la conexión urgente de los castilleros, de lo que quiera, de los castilleros de los castilleros de su alumna en Bilbao, pero como ven, también en la comunidad valenciana, en Zaragoza, etcétera. Estamos siempre presentes en las campañas de defensa del patrimonio industrial y ofreciendo nuestro apoyo a otras asociaciones e instituciones que así nos lo solicitan. De esta labor que hacemos de generar conocimiento, difundirlo, asesorar a las administraciones, en su caso, y defender el patrimonio industrial, quería aprovechar la tribuna, ¿no?, que me ofrece este seminario, para hacer un balance de la actividad del asociacionismo en defensa del patrimonio industrial en España. Porque quería romper un par de mitos. El primero, que es frecuentísimo escuchar e incluso leer, y cada vez que se publica algo se repite como un mantra, que llevamos décadas de retraso respecto a la tendencia europea a la defensa del patrimonio industrial. Bueno, ya hemos quedado que aquí surge en 2002 como heredero de una asociación que se había creado en 1986. Si hemos visto las fechas de creación de las asociaciones estadounidense, británica y francesa, pues estamos ganando de quince años de retraso. Pero para ser justos, y es otro grupo de patrimonio origen, en Cataluña y en el País Vasco, el movimiento asociativo en defensa del patrimonio industrial y la organización de unas primeras forradas de patrimonio industrial, donde ya, bueno, además se trajeron expertos internacionales y se inició la realización de inventarios, tanto en Cataluña como en el País Vasco del patrimonio industrial, una herramienta fundamental en la que además las dos comunidades han sido pioneras, se ha sentado una metodología que luego ha sido mejorada por otras comunidades autónomas, se hace en el año 1982, así un poco naif lo he puesto acerando para llamar la atención. Es decir, ni una década desde la creación de la primera asociación de patrimonio industrial, teniendo en cuenta que en el arranque de la revolución industrial llevamos mucho más retraso en su momento, pues creo que la lectura tampoco es tan negativa. El movimiento asociativo y la defensa del patrimonio industrial, incluso la implicación de algunas instituciones, en su caso la Generalitat Catalana y el Gobierno Vasco, la realización de inventarios, que tampoco es que haya sido la panacea, que luego ha habido mucho que decir, pero bueno, esa sensibilidad, el hecho de que se crearan, los catalanes ya lo tienen, esa fantástica red de museos, que también ha sido un vídeo importantísimo. Los vascos empezamos en el 82 y todavía no hemos hecho el museo, pero estamos en ello. O sea, que un poco viserilemos, tenemos una colección importantísima, que en este momento es una colección visitable, pues no estamos hablando de un retraso tan grande, ni de unas actitudes y unas problemáticas tan diferentes a las que se han encontrado en otros países. Y hay que tener en cuenta, además, en qué circunstancias surgimos. Estamos hablando de los primeros años 80, estamos hablando de un país que inicia la transición, estamos hablando de un país que se mete en la reconversión industrial, que son términos los dos, que repetimos muchísimo. Las comunidades autónomas empiezan a recibir las experiencias en cultura, porque también estamos en un país que tiene una estructura como la que tiene, y estamos en una sociedad muy movilizada. Es algo que fue muy bueno para el asociacionismo, pero debo decir que no fue tan bueno para el patrimonio industrial. Por lo menos, la experiencia en el ámbito vasco y catalán se nos acusaba de hipotecar el futuro económico y el crecimiento de los lugares donde habían habido estructuras industriales, ¿no? Y bueno, cuando se conseguía que se conservara una chimenea, no hay mayor eficiencia porque muy pocos metros cuadrados y después primisibles de todas partes, ¿no? Ya parecía, como en el caso del ESAL, que se había conservado, preservado el patrimonio industrial. Debo decir que yo que era muy crítica no sobre las chimeneas, porque es que luego dos años, diciendo antes por lo menos, se dejaban las chimeneas. Porque ahora hay algo que ocupa menos todavía. Desde que los archivos ocupan pocos sitios y las grabaciones y los registros y los informáticos, ahora ya grabamos la memoria y no tengo nada contra él. Pero ahora ya el argumento es, ah, hemos entrevistado ya a los antiguos trabajadores y trabajadoras, a la gente del pueblo, ya se puede tirar la fábrica. Porque ya hemos reservado el patrimonio inmaterial. No señores, la memoria del trabajo no es patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es otra cosa. Y hay que también empezar a definir esos términos. En cualquier caso, en un contexto en el que estas asociaciones están vistas, por ejemplo, por los antiguos trabajadores, por los sindicalistas, por supuesto, por los que tenían intereses inmobiliarios en los lugares que habían sido industriales y en los sitios más golosos de las ciudades, creo que tampoco se nos puede achacar ese retraso de una manera tan, 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 tan eliente. Hay que evaluar los resultados, eso sí, de qué han dado de sí estos más de 30 años en la defensa del patrimonio industrial. Y bueno, pues en el ámbito del conocimiento, la mayoría de las comunidades autónomas ya han abordado sus inventarios de patrimonio industrial, con muchas cosas que comentar, los límites, si el etnográfico, lo industrial, hasta donde llegamos, los molinos hay que meterlos o no, en fin, luego algunos inventarios, bueno, pues se hacen, pero no están a la disposición del público o ni siquiera se utilizan como herramientas de gestión, por lo cual es un trabajo baldío, pero se han realizado inventarios en muchas comunidades autónomas. Se ha incorporado, además, lo industrial a muchos catálogos urbanos, que eso también hay que valorarlo. En los estudios universitarios, la organización de tesis doctorales, pues también es algo que está a la orden del día, la organización de congresos, seminarios, jornadas como esta, ya nos sorprende tanto hablar de patrimonio industrial, ya no es lo que era hace unos años. En el ámbito del conocimiento, lo ha mencionado también la ponencia anterior, no vamos ni, vamos generando mucho conocimiento, conocimiento de calidad, además, y además en todos los niveles. Quiero decir que se hacen cosas muy sesudas, pensadas igual para un ámbito más profesional académico y se hacen cosas de carácter mucho más ilumativo que para que les sea importante. ¿La protección legal? Bueno, pues tenemos un par de bienes declarados en Patrimonio Mundial, el puente Vizcaya, Almadén, para ser el Patrimonio Mundial hay que haber sido previamente declarado monumento por la instancia competente en su caso, con lo cual ya estamos hablando de bienes de Patrimonio Industrial declarados en el momento, y no solo los que son Patrimonio Mundial, sino otros con distintas categorías, según la legislación autonómica, pero van siendo recogidos. Tenemos un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que con todas sus carencias y con toda la cuestión de las competencias también, que eso basa bastante al propio plan, pero lo tenemos. En el caso de las legislaciones autonómicas, el Patrimonio Industrial se empieza al menos a mencionar, lo cual es interesante. Parece que si en algún momento se hace la nueva ley de Patrimonio Histórico Español, al menos se salió en prensa, no sé si yo creo, pero va a tener un apartado específico para el Patrimonio Industrial, lo cual, teniendo en cuenta que tenemos una legislación del año 85 al Patrimonio Industrial, que estaba y se lo esperaba. Así que es también algo que es interesante. Bueno, se van dando pasitos. Debo decir que la protección legal es condición necesaria, pero no suficiente, y estamos hartos de ver lugares protegidos, con los que luego no sabemos qué hacer, que amenazan ruina, que a veces incluso les vamos apoyando cosas a veces hay suerte y se cae, y ya podemos decir que no, pero la lectura está ahí. Tenemos también el tema de los museos y de las colecciones, a muy distinta escala. El Museo Nacional, el Menactec, de Cataluña, fue el primero. Surgen ya los primeros movimientos en el año 82, pero hay también un museo nacional de la industria y la etnología, con los sedes de la industria de Coruña. Hay cantidad de museos sectoriales de ferrocartis, de la minería, de la energía, de agua, que van haciendo también esa labor, no sólo de difusión y de concienciación, que es fundamental, sino también de preservación del patrimonio industrial mueble, de la memoria, del patrimonio inmaterial, y ahí también se está haciendo una labor importantísima. Hay actividades de ocio y de turismo que también fomentan el conocimiento del patrimonio industrial. Es decir, que también con el turismo industrial es bastante crítica, por el turismo en general, con la industria en particular, pero es cierto que vías verdes, recorridos de montaña, elementos de senderismo, señalización de determinados elementos, pues están fomentando el conocimiento del patrimonio industrial, y si no se conoce, no se valora y no se defiende, por lo cual esa cuestión también es importantísima. Y tenemos lugares y edificios industriales reutilizados, o sorpresa no para museos. Lo cual también es algo por lo que hay que felicitarse. Hay actuaciones muy desiguales, pero, pues, el 22 Arroga, que se ha mencionado también antes, hay edificios industriales, recomendidos para usos profesionales, usos productivos no industriales, o al menos de industrias limpias, interciarios, tenemos también viviendas, tenemos polideportivos, tenemos centros culturales, pero no solo museos, tenemos hoteles, siempre se ve en la imagen del centro es un hotel en Estella, una actuación que, bueno, tiene muchos pelos que ponerle, pero teniendo en cuenta que el edificio en el que se interviene tampoco es un edificio que podríamos considerar de primerísimo nivel. Eso también hay que hacer. Ayer comentábamos, ¿no?, intervenir más, cuanto menos valioso en el edificio. Es decir, en los edificios que tienen un valor ambiental, un valor de imagen, un valor que los arquitectos pueden hacer, muchísimas cosas. En los edificios que son el top, que tampoco son tantos, yo doy la referencia del inventario de patrimonio industrial del País Vasco, donde hay por encima de 5.000 edificios inventariados, inventariados, es decir, recogidos en la base de datos, propuestos para ser protegidos, no llegan al 2%, 1,8%. No sé que tampoco nos volvemos tan tan grandes los que estamos en esto. Hablamos de una profesión muy pequeña. Esos, intervenemos un poco. En todo lo demás, mucha más, mucha más, más grande. Y además hay elementos que no son protegidos, como el que se ve abajo a la derecha, el índice, la principal de fuerza de la que somos el IFA y el maracaido, donde las intervenciones son, francamente, reseñables. Siempre le pondremos algún pero, porque para eso estamos, con lo cual, ese también incorporar el patrimonio industrial a nuestra vida cotidiana, y a otros usos, que no son exclusivamente los de museos, que hay también que dará la recompensión, pues es interesante. ¿Pero hay mucho por hacer? Esto, lo he incorporado esta manera, sobre la noticia de ayer. ¿No? Acaban de derribar lo que me daba de hablar público. No sé que a veces, no sé de dónde soy, pero la conmoción en mi asociación ha sido tremenda. Diariamente perdemos patrimonio industrial. Un patrimonio industrial, como es el caso, que cumplía todos los valores que ha mencionado la parte anterior. Los valores intrínsecos, por supuesto, los valores patrimoniales y los valores de viabilidad. Estamos hablando, en su momento, de la mayor nave de hormigón y la mayor superficie cubierta con una estructura sobre hormigón en el Estado español y una de las mayores de Europa. 200 por 200. Con una cimentación, además, que en sí misma fue un alambre técnico impresionante. Nada, perfectamente reaprovechables. Un proyecto para hacer ahí unas naciones logísticos para una cuestión de distribución que te manda los regalos de Navidad a casa en 24 horas, a la que no voy a hacer publicidad, pero que todos tenemos en mente. Era todo absolutamente posible. Esto es un fracaso, no tanto de la asociación o de Tiki, que también lo ha decidido, no me voy a flagelar en público, pero sí que es un fracaso como sociedad. ¿Por qué no hemos conseguido que la sociedad vizcaína, que la sociedad vasca, que los vecinos y vecinas de ese Estado y de Trápaga defiendan la balcobilco? La balcobilco, decimos nosotros, algo que está tan en nuestro ADN que cuando alguien va a robar poco por algo, por ejemplo, los que nos dedicamos al patrimonio industrial, cobramos en chapas de la balcobilco. Eso lo vas a cobrar en chapas de la balcobilco. O sea, lo tenemos incorporadísimo a nuestro patrimonio industrial. Y algo que está tan asumido como sociedad, no hemos sido capaces de defenderlo. Bueno, pues en esto fracasamos. Y día a día perdemos patrimonio industrial. Nos falta dar en la conciencia que lo dan elementos como que están incluidos en una nacional de patrimonio industrial, como Averly, en Zaragoza. Y ahora, pues son no totalmente arrasados, pero desde luego han desaparecido en más de un 90%. Las cercenas de motocaminos, pues también en Madrid están en franco peligro de desaparición. Ahí sí que hay una movilización ciudadana importante y ahora vemos a dónde llega. No te preocupes. Hay también malas crisis. Estos dos ejemplos porque ambos, cada uno en su nivel, son muy cerrados. Que es el Fórum de Madrid con una firma de arquitectos conocidísima que fue una intervención cuanto menos discutible. Y a la que por lo menos hay que ponerle argumentos a favor y en contra porque no es una cuestión fácil de entender desde el punto de vista del patrimonio. Quiero decir, puede ser una intervención arquitectónica estupenda, pero desde el punto de vista del patrimonio es una cuestión que hay que tirar. O ahora el depósito franco de Bilbao, que ahora ya se le ha volvado este nombre, de las torres de Isozaki para mayor gloria de su arquitecto donde le llaman recuperación del patrimonio industrial y les reto a que encuentren la parte de patrimonio industrial que queda ahí. Claro, arquitectónicamente, humanísticamente, como para el que viva ahí se haya gastado lo que vale el metro cuadrado, bien, pero no es una intervención de patrimonio. Y, a veces, pues tenemos también que decir. Hay que difundir las buenas prácticas y hay que denunciar también las buenas prácticas. O hay por lo menos que decir que determinadas cosas no entran en el ámbito del patrimonio. No es que no se puedan hacer, es que no se deben vender como lo que no son. Y esa es una cosa que también desde aquí estamos. En cualquier caso, a veces nos encontramos sorpresas como esta. Un barrio, un barrio obrero, donde un edificio ocupado va a ser desalojado, un edificio industrial ocupado va a ser desalojado para derribarlo y hacer unos pisos, por supuesto, unos pisos de alto standing, porque eran todos los pisos de alto standing. Y nos encontramos que algún vecino o vecina, no miembro de ninguna asociación que conozcamos, al menos no se ha identificado, hace esto, ¿no? Patrimonio industrial ya. Bueno, pues por eso lo hacemos. Para eso lo hacemos. Para creer, crear esa conciencia y que haya esa justicia ciudadana. ¿Por qué? Cuando se trabaja así, y se trabaja desde la base, y se difunde, y se consigue ese apego y no se tracasa como sociedad, nos encontramos en Turín, en el Parco Dora, que las pintadas, a veces, son reivindicativas en otro sentido. Ya no piden patrimonio industrial ya, sino que nos dicen, esto era un infierno, y se ha transformado en paraíso, ¿no? Gracias. Bueno, pues cuando se consigue eso, es cuando, desde el asociación mismo, nos podemos dar más cosas satisfechos y además, así, estarán satisfechos también desde el ámbito profesional y desde el ámbito académico, porque, como espero haber demostrado, va todo en la misma línea. Y, como dijo aquel de la mitad anónima, en Turín, gracias, hasta el casco, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.